Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús a Luceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos, por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús le respondió, estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Jesús, lo que dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, hermanos, esta palabra dura, fuerte, llega hoy a nosotros. Estamos muy equivocados, porque no conocemos ni la Escritura, ni las Escrituras, ni el poder de Dios que aparece en la Escritura. Y la Escritura es cosa viva. La Escritura es Dios que se hace carne. Es Jesucristo. Es la vida más allá de la muerte. Es la vida capaz de destruir la muerte. Pero como los saduceos, nosotros estamos engañados. Vivimos a menudo engañados. En nuestras relaciones. En nuestra actitud frente a la vida, frente a los hechos. Cuando los hechos nos caen encima y nos agobian. Llegamos a ser como los saduceos. Los saduceos pertenecían a una clase noble. Eran propiedarios, eran dueños de trozos muy grandes de tierra. Eran latifondistas. Vivían bien, gracias a la tierra que poseían. Y daban autoridad absoluta a la Torah. Solamente a la Torah. Es decir, a los cinco libros del Pentateuco. Los primeros cinco libros. Porque algunos de ellos, de sus antepasados, habían contribuido y habían recopilado los libros de Moisés. No aceptaban los profetas, ni los libros de la sabiduría. No. Ellos estaban enganchados en los cinco libros de la Torah. Y como en estos cinco libros no hay ninguna palabra explícita sobre la resurrección de los muertos, ellos afirmaban que no había resurrección de los muertos. Entonces, todo se jugaba en la tierra. Pero, aunque una persona sea muy religiosa, como los saduceos, aunque una persona pertenezca al pueblo elegido, si no crea la resurrección, si no hay un destino eterno, entonces, todo se juega en la tierra. La tierra se convierte en el único teatro, en el único lugar donde vivir. Estás encerrado en unos límites, en unos confines angustos. Entonces, lucharás por la tierra. Entonces, llegarás a vivir para poseer y defender lo que posees. Porque no hay otro horizonte. No hay un destino eterno. No hay un desemboque. No hay una puerta abierta. Es impresionante, pero es así. Es muy fuerte. Si nosotros dejamos de creer a la resurrección, y entonces a la vida eterna. La resurrección de los muertos quiere decir la victoria sobre la muerte, ¿no? Que la muerte no tiene la última palabra. Si nosotros dejamos de creer esto, y lo dejamos a menudo, hermanos, cuando peleas con tu mujer o con tu marido, cuando te entra un juicio, cuando, frente a una situación, de precariedad, por ejemplo, tú no puedes con esta, no puedes con ella, no soportas la precariedad, no soporta que una persona no te conteste. Por ejemplo, dices, en la misión, o donde sea, ¿no? Te viene una idea, te viene una inspiración. Tú piensas que esta inspiración, de cara a la misión, es importantísima, es buena. Y la sotopones, la pones a la obediencia, de los catequistas, de los responsables, no qué sé, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuando nadie te responde? ¿Nadie te contesta? Ni siquiera te dice, no, 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 me parece una tontería. No, ni eso. Y ocurre, ¿no? Digo, en la evangelización, que es mi experiencia más común, pero en la vida matrimonial es igual. En la vida, en la educación de los hijos, en la relación con los hermanos, en la relación en cualquier lugar, también con las personas que no están, en el camino que no están, en la iglesia, personas, ¿no? Lejanas de la iglesia, los compañeros del trabajo, te encuentras a menudo en situaciones que te empujan a dudar de la resurrección. Es decir, a dudar de las, que hay una solución, que te sobrepasa. Una solución, o sea, un éxito a lo que estás viviendo, a la relación difícil, al momento difícil, a este enchocar con tu mujer, con tu marido, en esta precariedad, en esta nada, en esta oscuridad, hay una puerta. No la ves, no la ves, entonces, te conviertes exactamente como los saduceos. Te conviertes en un hombre sin fe, en un hombre que no tiene una esperanza, en un hombre que no está libre, en un esclavo de Egipto. Todos los días, las mismas, los mismos ladrillos. Todos los días, todos los días, y trabajando más, con menos ganancia, con menos dinero, con menos vida, cada día la vida se escapa. Si yo tengo, si mi vida, a poco a poco, depende de lo que yo he pensado, por ejemplo, yo he pensado eso, yo he tenido esa inspiración, yo quiero hacer esto. Y si eso no se da, si esto no se realiza, yo me siento cada día más frustrado. Mi vida me se escapa. Me siento todos los días, con menos vida. ¿Por qué? Porque he dejado de, de, eh, poner, poner, mi, mi pensamiento, mi inspiración, mi idea, en el plan, de Dios, que, que tiene, una anchura, eterna, que tiene dimensiones, eterna, más allá de la muerte, más allá, de cualquier, barrera, ¿entiendes? Pero eso, si yo estoy peleando, y me, y me, y me pongo en esta pelea, con toda mi pasión, con toda mi libido, con toda, es porque deseo que la, que la, que el otro, acepte mi idea, acepte mi posición, acepte mi criterio, acepte mi forma de ser, de pensar, de, de actuar, es que, el otro, si no, acepta, si se enfrenta a mí, si me contesta, me está matando, me está quitando la vida, entonces, peleo más, con más rabia, con más ira, con más pasión, porque estoy pegado, pegado, a la tierra, estoy encarcelado, en este rincón, donde me he puesto, y donde el demonio me engaña, exactamente como los saduceos, que vivían por la tierra, para la tierra, vivían, según, los deseos de su carne, porque no tenían deseos celestes, no podían, porque no existían, para ellos, la vida, no era, nunca, se convertiría, en vida eterna, entonces, se entiende, la, el ejemplo, idiota, sinceramente, idiota, que sacan, es un tonto, lo sacan de la escritura, de la ley, de la Torah, la ley del levirado, por la cual, si un, un judío, se quedaba viudo, sin hijos, tenía que dar, que tenían que casarse, con la mujer, ¿no? Con la, perdona, con la hermana, ¿eh? de esta, misma, mujer, que se ha muerto, perdona, 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 me he equivocado, si a uno, se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, hay que casarse, con la viuda, ¿no? Entonces, perdona, me he equivocado, esta ley del levirado, ¿no? las sandalias, etcétera, hay que, porque, hay que, tenía que exercitar, el derecho, de hermano, sobre la viuda, ¿no? Si te muere, un hermano, que tiene una mujer, que no tiene hijos, tú tienes, el derecho, de casarte, para dar una descendencia, a tu hermano, a tu familia, pero eso siempre ligado, al dinero, siempre ligado, a la tierra, siempre ligado, a una perspectiva, terrena, ¿no? Se ha interpretado, sin la luz de la fe, porque no quiere decir esto, quiere decir otra cosa, esta ley, y es fantástica, porque dentro tiene, sembrado, exactamente, la semilla, de la vida eterna, de la, eh, inmortalidad, de la, de una línea, eh, roja, que es el plan de Dios, que supera, la muerte, que supera la muerte del hermano, entonces tú entras en un plan de Dios, que es, es casarte con esta viuda, para que, aparezcan los frutos, del amor, aparezcan los frutos, de la, del kiddushin, de la, de la santificación, que es el matrimonio, pero ellos, los saduceos, interpretaban al revés, dice, irónicamente, toman del pelo al señor, le dicen, bueno, ¿ves? Ha tenido siete maridos, siete hermanos, se han muerto todos, ahora vamos a ver, se muere la mujer, y, y en esta hipotética, vida, vida, después de la muerte, en esta hipotética resurrección, esta mujer, ¿qué va a hacer? Va a elegir, va a tener un harem, como los islámicos, ¿qué va a hacer? Al revés, evidentemente, porque, los islámicos son un hombre, con muchas mujeres, para decir, ¿no? Para entender, lo que quieran decir estos, y Jesús, él dice, está en gran error, como todos nuestros razonamientos, que son tontos, porque nos ponemos, nos entramos, con toda nuestra fuerza, en razonamientos, tan idiotas, y tan equivocados, que ya ni lo entendemos, ni podemos, ni logramos salir de allí, mira cuando peleas, mira cuando te entra allí un juicio, y estás esclavo de este juicio, hacia tu mujer, o hacia tu marido, no hay nada que te saque de allí, estás convencido, que la mujer te haya engañado, que no es la mujer para ti, que no era la mujer para ti, que tú te habías equivocado, no, 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 porque claro, no hay un plan de Dios, porque el plan de Dios, si es un plan de Dios, tiene que ser un plan eterno, un plan que tiene un desemboque eterno, un destino eterno, porque si no, no sería de Dios, si no, si no, atrás de toda esta ironía de los abuseos, al fondo, estaba una ironía en contra de Dios, de hecho, es una ironía que le echan en cara a Cristo, y sin creerlo, porque no creían que, obviamente, que Jesús de Nazaret era el Mesías, indirectamente, la echan en cara a Dios, porque claro, si tú estás dudando de tu mujer, si tú estás dudando, de que es la mujer que Dios ha pensado por ti, para santificarte, para, a través de ella, conocerle a Él, para unirte a Él y a ella, en el mismo amor de Dios, tú estás dudando de Dios, tú estás dudando de la existencia de Dios, tú estás echando en cara a Dios, que, aunque siendo eterno, te ha puesto en una cárcel horrorosa, donde no hay resurrección, donde no hay salida, donde no hay posibilidad, donde no hay resurrección, es lo mismo, y Jesús, ¿qué hace? Hoy, para todos nosotros, que estamos exactamente como los saduceos, y pon tú, tu situación, ¿qué dice? Estás en gran error, siempre que pelees con tu mujer, siempre estás en gran error, cuando pelees así, cuando estás, cuando discutes, con juicios, con rencores, y luego te sale toda, todo este veneno, del corazón, estás en gran error, lo mismo si, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos, estás en gran error, porque estás absolutizando, lo que no es absoluto, estás encarcelado, encadenado, a tus criterios humanos, terrenos, terrenos, de la tierra, tus ojos, están mirando solamente, abajo, el suelo, no están mirando, hacia el cielo, no, el demonio te está engañando, por eso estás en gran error, cualquiera, estás angustiado, porque, las cosas no van como tú piensas, estás en gran error, no conoces, ni la escritura, ni al poder de Dios, es así hermanos, pero esta palabra, es una palabra de liberación, es una palabra de amor, es la verdad que el Señor nos dice, es un amor infinito, porque no nos deja allí, que nos morimos allí, no, viene, y contesta con amor a los saduceos, lo quiere sacar de allí, y que le dice, le coge exactamente, el trozo más importante, de toda la Torah, de la que, funda su vida, donde ellos fundan su vida, así, vamos, abrimos, que dice, en el episodio, de la salsa ardiente, yo soy el Dios de los vivos, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el de Isaac es de Jacob, yo soy, el Dios de los vivos, el Dios de los vivos, no es Dios de muerte, de muertos, sino de vivos, por eso estás muy equivocado, la salsa ardiente, que arde, y no se consuma, ese episodio fundamental, porque, Dios, es vivo, en sus, ministros, es vivo, en la historia, es vivo, en las personas, donde, deja, que aparezca, que se revele su poder, en hombres débiles, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y, y acompaña, esos saduceos, al fundamento, de su fundamento, ellos fundaban, la vida, en la, en la Torah, bien, el Señor, le acompañas, al momento fundamental, crucial, crucial, el momento, y más importante, de toda, la Torah, que es el momento, más importante, de toda, de toda la escritura, para un hebreo, es donde Dios, revela su nombre, y lo liga, a la Pascua, a la misión, que entrega Moisés, a la misión, de sacar el pueblo, del Egipto, de Egipto, entonces, aquella, aquella, experiencia, misteriosa, sobre, cogiente, de una zarza, que arde, y no se consuma, desde donde Dios mismo, le habla, ligando su nombre, a la eternidad, yo soy, el que soy, el que soy siempre, yo soy, el que actúa, en cual, hay varias, muchísimas, interpretaciones, ¿no?, de este, de esta frase de Dios, ¿no?, los rabinos, dicen cosas, estupendas, como también, los padres de la iglesia, ¿no?, hay una tradición, riquísima, pero todos, al final, dicen lo mismo, yo soy, porque soy, yo soy, el ser, yo soy, el ser, yo soy, el origen, la fuente, el manantial, del ser, y eso se explica, experimentándolo, o sea, el nombre de Dios, que es decir, la persona de Dios, para decir así, la esencia de Dios, es, el ser, el ser, ¿cómo?, actuando, el ser actuando, con amor, en todas las personas, en todas las situaciones, en el éxodo, y hemos visto muchas veces, que toda la vida es un éxodo, que la vida de cada hombre, la vida de cada hombre, tú las puedes interpretar, leer, como un éxodo, todos serán salados con el fuego, con el fuego, el mismo fuego de esta farsa, todos serán amastrados por Dios, es decir, todos serán sacados, desde cuando yo estaré levantado, atiraré a mí todos los hombres, en este éxodo mismo, que yo, en la cruz, estoy cumpliendo, en esta pascua, toda la vida de un hombre, es una pascua, si pudiéramos ver, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra mujer, de nuestro marido, nuestra vida, cada día, como una pascua, cambiaría todo, hay que experimentarlo, hay que escuchar la escritura, hay que dejarse, amastrar por la escritura, y por los hechos, iluminados por la escritura, yo bajaré, he escuchado el grito, de mi pueblo, yo bajaré, y yo lo liberaré, en Moisés, actuaré en Moisés, débil, un asesino, un tatamudo, pero él, va a sacar, al pueblo, ¿verdad? profecía de Jesucristo, en su hijo, en la carne de su hijo, Dios, actúa la pascua definitiva, Dios, entra en la historia, de cada carne, Dios, es como un Big Bang, que origina, que da origen, que, empieza, una historia nueva, ligada al pasado, y, tensa hacia el futuro, que, que recupera todo, dentro de este marco, maravilloso, que es una pascua, que, y, que, arrastra, la vida hacia la eternidad, Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido la muerte, esto quiere decir, la salsa ardiente, que la muerte, el fuego, no consuma a Cristo, y mejor dicho, en la cruz, ha sido consumado, totalmente, en su carne, el amor, hasta el final, hasta la última gota de su sangre, hasta el último respiro, y eso, eso que aparecía, a los ojos de los hombres, a ti, a mí, cuando estamos crucificados, nos parece que todo termine, que, que no, basta, veo la cruz, basta, se ha terminado todo, basta, la situación que tú estás viviendo con tu mujer, puertas cerradas, un, cuatro paredes, que te están matando, porque no hay resurrección, no hay, no hay solución, exactamente esa, esa, esa cruz, es la puerta hacia la vida eterna, es la puerta a la resurrección, es el paso fundamental a la resurrección, estáis muy engañados, estáis en gran error, no entendéis nada, no habéis hecho esa experiencia, no habéis hecho, no habéis hecho la experiencia del ladrón, que se ha encontrado, a Cristo, que había bajado a su misma situación, a su misma realidad, por amor, porque, el otro, el otro, que no cree en la resurrección, el otro, queda quemado, eternamente, ma el buen ladrón, se abre a la gracia, como tú has muerto, estás muriendo, sin tener pecado, sin tener responsabilidad, estás, condenado a mi misma muerte, a mi misma pasión, sálvame, acuérdate de mí, porque, yo este amor no lo he visto nunca, este amor que no se consuma, este amor que no teme, que nos ha escapado, frente a la muerte, frente a la pasión, para mí, este amor, tiene que ser del cielo, este amor tiene que ser, algo fantástico, este amor tiene que ser Dios, entonces me apoyo a ti, acuérdate de mí, cuando habrás resucitado, cuando habrás pasado, más allá de la muerte, en tu reino, y dice hoy, hoy estarás conmigo, tú hoy, tú, tú, yo, hoy, podemos estar en el cielo, podemos tener esta experiencia, que Dios, no es Dios de los muertos, sino de los vivos, la misma experiencia de Abraham, que estaba muerto, y ha visto la vida, nacer, en sí, ha visto una tierra, ha visto un destino, y ha visto una descendencia, que va hasta llegar a la eternidad, porque una descendencia de hombres, nacidos, por la eternidad, lo mismo Isaac, lo mismo Jacob, lo mismo todos los, profetas, todos, los hermanos del pueblo de Israel, tú, yo, tu madre, tu padre, tu abuelo, tus hermanos de la comunidad, tu mujer, Dios, el Dios de vivos, ¿y cómo y dónde, se experimenta eso? En el perdón de los pecados, porque la salsa ardiente, yo soy, ¿quién soy? Yo soy el ser, que se manifiesta en tus pecados, yo soy, el ser más fuerte, de la muerte, yo sé, yo soy, el ser puro, el ser infinito, el ser que no se puede abarcar, el ser que no se puede, de lo cual nadie se puede apoderar, y, el ser, que destruye los pecados, que hace de ti un santo, que te saca de la muerte, esto es, esos saduceos, vivían todo al revés, tenían que poseer, poseían la mujer, poseían la tierra, por eso dice, ¿de quién será la mujer? ¿Quién la poseerá, en la vida, hipotética, después de la muerte? ¿Pero qué estás diciendo? Que, los hijos de la resurrección, los que son dignos de la resurrección, los que, se dejan, amar, perdonar, y resucitar, y liberar, estos, ya no, no vivirán, como hombres, carnales, que, se apoderan, sino que, serán, como ángeles del cielo, de los cielos, libres, libres, y esto es lo que tú puedes experimentar, por eso tú, por eso tú no ves, ninguna solución en tu matrimonio, porque, te has querido, apoderar de tu mujer, ese es el problema verdadero, no es que tu mujer, sea así, sea así, sea ya, es que es tu mujer, siendo así, 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 te impide, apoderarte de ella, dominarla, eh, lavarle el cerebro, hacer, hacer lo que, hacerle hacer, lo que tú quieres, ese es el problema gordo, por eso tú estás muerto, son siete mujeres que se van, perdón, son siete maridos que se van, ella, queda, queda lo que es, tú intentas ser, ser así, luego intentas cambiar, entonces, otra vez, intentas ser así, todas formas, como esos siete maridos, todas formas para, apoderarte de ella, para dar hijos, para tener, lo que tú quieres, para satisfacerte, y no hay, y no hay posibilidad, aunque te cambies, como esos siete maridos, aunque te, seas siete personas a la vez, tú no te apoderas de ella, por eso tú mueres, mas si tú, si tú has conocido a Cristo, si tú te dejas amar, por Cristo, si tú te dejas perdonar, si le entregas, este pecado profundo, de orgullo, de soberbia, a Cristo, Él te saca de allí, Él te saca de Egipto, y te convierte en un ángel, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso, pasarás a través de la muerte, que te da tu mujer, la muerte del hombre viejo, que no puede apoderarse, el fracaso del hombre viejo, el fracaso, la derrota del hombre viejo, la muerte del hombre viejo, y va, a resucitar, vas a hacer una experiencia de resurrección, un hombre nuevo, como un ángel, que se entrega, que ya no quiere, que la mujer sea como Él piensa, que ya, no, ya la ves con ojos diferentes, con los ojos, de que ha resucitado, de que tiene un destino eterno, y que tu mujer, es la maravilla de las maravillas, así como es, porque es la puerta, que crucificándote, te lleva al cielo, y puedes arrastrar a ella, y puedes acompañar a ella, con ella al mismo cielo, a la misma vida eterna, hoy, hoy, un cambio radical, ánimo, en el que el Señor va a hacer esto, con los sacramentos, que nos resucitan, con la palabra, en la cual está escrita la resurrección, y se hace carne en ti, y fe en ti, las veces que tú, la escuchas, con corazón limpio, con corazón humilde, sin defenderte, y la comunidad cristiana, donde se experimenta a menudo, en la resurrección, en el amor, en la unidad, en el perdón, entre los hermanos, feliz día hermanos.